Mi nombre es Juliana Casataro, soy investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de San Martín. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas en la Escuela de Nano y Biotecnología. Soy la ganadora del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en ciencia en colaboración con CONICET edición 2023. El proyecto que fue seleccionado es sobre el desarrollo de una vacuna para los refuerzos contra la COVID-19 que pueda ser adaptable a nuevos cambios de variantes y por el cual se han desarrollado todas las fases clínicas acá en Argentina y en este proyecto en particular vamos a estudiar cómo la respuesta de anticuerpos en mucosas de esos voluntarios. Nosotros somos un grupo de investigadores e investigadoras que en el 2020 teníamos pocos recursos para todas las fases clínicas y todo lo que necesita para hacer una vacuna y desarrollamos prototipos que vimos que daban una buena respuesta inmune. Ya a fin del 2020 nos asociamos con el Laboratorio Casara y ya con ellos lo que hicimos es un co-desarrollo con el objetivo y siempre pensando de que esta vacuna sirviera para lo que se necesita en Argentina. No era que veníamos a trabajar de COVID con lo cual había gente en el mundo que sí era su expertise perfecto porque era gente que había trabajado en vacuna para Sarcov1. Era muy parecido. Por eso sabíamos que nosotros no íbamos a llegar a primero, ni si nos ocurría, pero sí sabíamos que era importante para Argentina porque ya lo veíamos, veíamos que los investigadores clínicos estaban probando las vacunas de afuera, acá. Veíamos que teníamos buena industria farmacéutica, que teníamos buena ciencia, veíamos que todo estaba, pero que no se había conectado. Y sí, fue muy importante la relación con el Laboratorio Casara, que es lo que hizo que pueda salir de acá, que sea una idea, a que sea realmente algo real. La realidad está mostrando que el virus está mutando. Entonces, por un lado, por más que ya estemos vacunados, sobre todo las personas de riesgo, los adultos mayores, es posible que necesiten refuerzos, como está indicando el Ministerio de Salud, y a la vez, prepararse para un cambio muy, muy importante de variante, como puede ocurrir en una nueva pandemia. Si esto llega a ocurrir, nosotros ahora ya tenemos todas las capacidades logradas, las teníamos, pero no encadenadas, todo el camino hecho para un desarrollo propio. Entonces, este proyecto sirve tanto para el problema actual de que seguramente hay una parte de la población, no todos, que van a necesitar refuerzos, pero el otro, el otro tema es estar preparados para futuros desarrollos contra el COVID o tener ahora la capacidad instalada de pensar en los desarrollos. Es un orgullo haber obtenido el premio L'Oréal porque uno ya siempre vio quiénes fueron las otras premiadas y para mí siempre eran gente que admiro. Además de eso, creo que es un buen momento, es interesante para justamente transmitir a nuevas generaciones la importancia de que trabajen en ciencia, de que estas son carreras hermosas para trabajar. Me parece que es que es un premio que visibiliza el trabajo de muchas mujeres que a veces no tenemos la posibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!